¡Pum! 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 ¡Saludos, mi gente! ¡Muchas bendiciones para todos ustedes que están viendo y les siguen los videos de Papás de los Números! ¡Mi gente! ¡Nos vamos con números! ¡Para hoy! ¡18! ¡Víganme, mi gente! ¡Pum! ¡Como caña para el ingenio! ¡Rapidísimo! ¡Mi gente! ¡Le invito a que usted se suscriba a mi canal de YouTube! ¡Active la campanita! ¡Mándeme el cáncer! ¡De que usted se suscribió y compartió este video a 10 personas más, si usted quiere y le da la gana! Si usted no lo quiere compartir, no comparta nada, me deja igual. Ahora, jugadas en privado, para usted recibir jugadas en privado, solamente los nuevos suscriptores que se suscriben a este canal y me mandan el cáncer de que se suscribieron y le compartieron el video, a 10 personas reciben dos números para una lotería indicada. se lo dice el papá de los números trabajando con un nuevo nombre brujo te ves confiesa la verdad del omiterio. Recuerde que nuestras páginas del papá de los números fue sacada de circulación de YouTube y no hemos querido trabajar con ese nombre y estamos trabajando con un hombre nuevo tratando de dar lo mejor de nosotros para ustedes como siempre. Es duro comenzar de cero pero glorias a Dios y al omiterio si así ellos lo quisieron. primer número que tenemos mi gente primer número que tenemos boom boom cuidado cuidado con el 29 29 mucha cuenta con el 29 le voy a indicar la lotería a la persona que quiere en el 29 nacional y gana más nacional y gana más la persona que quiere jugar fuerte el 29 en una lotería indicada vayas anotando vaya anotando donde le estoy dando el 29 lotería fuerte dije gana más y nacional 29 para si usted quiere jugar el 29 en una lotería indicada fuertemente no se lleve de que el 29 ha salido mucho que salió que busque no 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 yo estoy esperando el 29 en la gana más y en la lotería de la nacional así que usted que sabe si usted se quiere llevar de mi recomendación que se lleva si no me deja igual fucking otro numerito mi gente que estamos esperando otro numerito que estamos esperando titula 08 otro numerito que estamos esperando 08 otro numerito que estamos esperando 08 si usted quiere saber en que lotería estoy esperando el 08 08 lo estoy esperando lotería real lotería real espero el 08 en la lotería de la real y también espero el 08 en la lotería la suerte también espero el 08 en lotería la primera son la lotería donde estoy esperando el 08 otra lotería donde estoy esperando el 08 florida son la lotería donde espero el 08 si a usted le gusta el 08 en cualquier otra lotería de esa usted lo puede jugar pero yo le estoy recomendando en que lotería estoy esperando el 08 gracias a la misericordia de la 21 edición para que usted juegue fuertes en loterías indicadas gracias a la misericordia de la 21 edición otros numeritos que tenemos mi gente analizado calcular y estamos esperando mi gente en loterías indicadas gracias a la misericordia de la 21 edición otro numerito que no se puede quedar fuera que lo estamos esperando 05 wow 05 mi gente 05 05 05 en que lotería el papá de los números estás esperando el 05 le voy a decir porque yo lo que quiero que usted juegue en lotería indicada el 05 lo estamos esperando ganamá nacional real florida anguila ahí estoy esperando el 05 ganamá nacional real florida y anguila ahí esperos el 05 así que lleve usted sus cálculos para que usted vaya formando su pares y su súper en la lotería que le estoy recomendando el número que estoy esperando y en que lotería lo estoy dando gracias a la misericordia la 21 edición tenemos que publicamos ya el 08 el 29 el 05 me voy con una parejita que estoy esperando pares con esta parejita con esta parejita estoy esperando pares el 22 mi gente el 22 es un número que está bueno en toda la lotería días y noches el 22 lo debe el 22 lo debe perdón el 22 mi gente lo recomiendo para toda la lotería quiere decir que no el 22 se lo recomiendo para toda la lotería usted es el que sabe si quiere darle seguimientos al 22 pero mi recomendación con el 22 mi gente toda la lotería el 22 mi gente usted se pone a visualizar se pone a mirar cálculo estadística pronóstico y se da de cuenta que el 22 mi gente lo debe en toda la lotería dominicana y loterías americanas también muchísimas loterías rarísimas que hay por ahí otro nuevito mi gente que estamos esperando que tiene que romper en muchísima lotería que no ha rompido como tiene que romper mi gente el 17 17 el 17 lo estoy esperando fuertemente mi gente fuertemente estoy esperando el 17 primera anguila real florida gana más estoy esperando el 17 mi gente en esa lotería fuertemente si a usted le gusta el 17 en cualquier otra lotería aparte de la que yo estoy publicando juegue pero el 17 está activo usted ahí forma su pared como usted crea que usted quiera formarlo como a usted le guste usted forma su pared este malito borrador me puede esa pizaca como para allá mequilla ese malito borrador del diablo paró su coño paró coño ropete desgraciado no me gusta esa pizaca así como comer como comer como como comer comer como 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 que tiene que romper 69 mucho cuidado mi gente con el 69 69 lo estamos esperando mi gente lotería la primera real gana más florida le gusta mi gente que le pongan los numeritos así le gusta que le especifique los numeritos así déjenme su comentario debajo de la cara de comentarios y cada número de lo que estamos publicando de los seis números le estaré especificando en qué lotería está bueno cada número que estoy publicando ahora número fuerte parecito fuerte que a mí me gusta para la gana más tres de la tarde y nacional noche una vaina para ver lo que tiene esta pizarra me gusta esa pizarra así esa pizarra asquerosa así no me gusta pare que me gusta mi gente pare que me gusta para la lotería de la primera parecito raro para la primera mi gente 22 17 para la lotería de la primera me gusta el pared 22 17 fuerte 22 17 en la lotería de la primera y por si acaso si usted quiere en la primera juegue es el 13 combinación de tripletas 22 17 13 lotería de la primera lotería de la primera es la mi gente que está pisando yo por más que quiera limpiar la lo que se sucia más y más y más cuando ahorita con gloria no te preocupes eso fue para la lotería de la primera después de la primera sale la anguila la lotería de la anguila vamos a estar publicando ahí el parecido lotería de la anguila 17 05 29 lotería de la anguila 17 05 29 lotería de la anguila día, noche, tarde toda la lotería de la anguila seguimiento a esas tripletas y al parejo lotería de la anguila próxima lotería que vamos a estar regalando lotería de la suerte lotería de la suerte lotería de la suerte me gustas esta crema esta bomba 22 69 69 05 lotería de la suerte 22 69 05 seguimiento fuertes hay después de la lotería de la suerte después de la lotería de la suerte nos vamos a la lotería de la real lotería de la real me gustas 29 29 22 22 05 lotería de la real después de la lotería de la real me gustas vitamin de la vida алог rented y la vários lotería de la florida no te llevó a daño a la florida Ahí me gusta. 96. 08. 22. Seguimiento de la Lotería de la Florida. Después de la Florida. Vienes amagando por ahí. La Lotería de la Loterón. Lotería de la Loterón. Ahí me gusta. 22. 17. 29. Lotería. Loterón. Después de la Lotería de la Loterón. Vienes rompiendo por ahí. La Lotería de la Galamá. 3 de la tarde. La Lotería de la Galamá. 3 de la tarde. Ahí sí venimos fuertes. Ahí me gusta. 29. 05. 50. 29. 05. 50. Me gustas ahí en esa Lotería. Una tripletita rara esa. Pero... Vamos allá. Lotería de la Lotería de la Nueva York. Lotería de la Nueva York. Me gusta. 29. 26. 05. 29. 26. 05. Lotería de la Nueva York. Suertes. A la persona que van a estar jugando. Con nuestras recomendaciones. Y con nuestras indicaciones. Que le hemos dado en este video. Feliz reto del Díaz. Y a cantar bingo. Con el papá de los números. Título. 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 Título.